Los meses más violentos en su historia, durante el periodo de López Obrador, me he atrevido a utilizar la palabra criminal, por lo que él llama la política de los abrazos, no de los balazos. Tiene ahora López Obrador más poder que el que tuvieron todos los presidentes del PRI. En junio de 2006, un mes antes de las elecciones presidenciales de aquel año, escribí un ensayo titulado El Mesías Tropical. Se trataba de levantar una señal de alerta por el peligro inminente que consideraba yo cernirse sobre México, en el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder, de un hombre que se identificaba y se identifica aún con la figura de Jesucristo, seriamente lo hace, seriamente lo dice, y cuyo objetivo es entonces no el de mejorar la situación material y social de los mexicanos, sino literalmente salvarlos, redimirlos, purificarlos. 12 años después de esas elecciones que perdió López Obrador por un margen muy pequeño, llegó al poder en julio de 2018. Antes del estallido de la pandemia del coronavirus, las señales de que los temores aquellos de 2006 no eran infundados quedaban ya perfectamente claras. El desmantelamiento de las instituciones autónomas, el acoso a la libertad de expresión, el dominio prácticamente absoluto sobre el Congreso y los gobiernos de los estados. Todo eso y más configuraban una concentración del poder que no se había visto en México, que no se ha visto en México nunca antes en la historia. Tiene ahora López Obrador más poder que el que tuvieron todos los presidentes del PRI, porque los presidentes del PRI en el siglo XX no eran dueños del partido y tenían seis años como límite. López Obrador sigue teniendo el límite de los seis años, pero es dueño del partido mayoritario Morena y también controla el Congreso. Tiene un predominio sobre la Suprema Corte, al menos parcial, y podría, si quiere, si ha refrendado su poder y su mandato en 2021, optar por la reelección. Con el estallido de la pandemia, todos los rasgos de su política económica, llamémosla así, social, y de su actitud con respecto a las libertades y la democracia, lo único que han hecho es profundizarse y subrayarse. El modo en que ha mal administrado o desadministrado la pandemia, sin exagerar, francamente criminal. Semanas después del estallido, seguía recorriendo los pueblos del país y lanzando a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, mensajes pidiéndole a las personas que se abrazaran, que salieran a la calle, que fueran a restaurantes y que no tomaran en serio la pandemia. En un momento dado, exhibió amuletos mágicos. Estos mensajes en un hombre que tiene a un 50% de popularidad en este país son la razón por la cual me he atrevido a utilizar la palabra criminal. Dejando a un lado la pandemia, la economía mexicana durante el primer año de la gestión de López Obrador no solo no creció al 4% como él había prometido, sino decreció por .01 o .1%. En este momento, debido a las medidas abiertamente contrarias al mercado y a la economía de mercado y a su animosidad también abierta con respecto a los empresarios, no solo a los grandes empresarios, sino a los medianos y los pequeños, la economía mexicana va a decrecer con toda probabilidad cerca del 10% en 2020. Esto no es una cifra mágica, es la cifra que están manejando varios de los bancos y agencias calificadoras. La razón de esto, además de la obstinación en invertir, llamémoslo así, invertir en realidad, es tirar dinero en la construcción de elefantes blancos como un aeropuerto militar inviable, como una refinería en el sureste de México y otros proyectos más, la razón de este decrecimiento no solo se debe a la caída de los precios del petróleo, se debe sobre todo al clima de desconfianza y de acoso a las libertades, a todas las libertades, pero también a la libertad económica que ha sido la marca de López Obrador. Aún en ustedes, entonces, a la crisis de la pandemia, a la crisis de salud, que en este momento, mientras en este lugar, agradable estoy hablando para ustedes, se está llevando la vida de miles de mexicanos, aún en ustedes, entonces, a eso y a la crisis económica que está encima y que va a provocar probablemente millones de pobres nuevos en México, el tema de la violencia. México ha tenido los meses más violentos en su historia durante el periodo de López Obrador que optó por lo que él llama la política de los abrazos, no de los balazos. En un gesto absolutamente incomprensible fue a saludar a la madre del Chapo Guzmán, el famoso, célebre narcotraficante que cumplió una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Su mensaje a los narcotraficantes no cayó en saco roto. Buena cuenta tomaron ellos y debido a eso el día de ayer en el periódico Reforma se recibió un video con la firma y con la voz de uno de los narcotraficantes Cártel de Sinaloa en el cual advertía al periódico Reforma que si seguía criticando a López Obrador volarían su edificio. Ese México que sufre en este momento como todo el mundo pero muy agudamente debido a la impreparación del gobierno y a la ineptitud del gobierno y a la irresponsabilidad del gobierno los estragos del coronavirus a ese México que enfrentará una caída de su economía como no ha visto nunca en su historia reciente a ese México que sufre la violencia sobre todo la violencia contra las mujeres a ese México no le queda más esperanza que las elecciones del año 2021 en la que se renuevan casi dos decenas de gubernaturas y la Cámara de Representantes la Cámara de Diputados si la sociedad civil tan golpeada y tan acosada se organiza si las voces independientes que hemos sido calumniados difamados por el gobierno nos mantenemos firmes si todo esto canaliza en un esfuerzo cívico sin precedente creo que podremos recobrar la Cámara de Diputados y las gubernaturas necesarias para que la segunda parte los segundos seis años del sexenio de López Obrador este deje de tener el control absoluto la reconstrucción en México queridos amigos de la Fundación Internacional para la Libertad la reconstrucción en México va a llevar muchos años va a llevar una generación también en el mundo pero en México de manera muy aguda porque la destrucción política, económica e institucional de este país ha sido severa y a mi juicio deliberada necesitaremos mucho su ayuda cuídense todos muchas gracias